El día de ayer hemos sido testigo de un gran retroceso de Phantom y también de un grupo de monedas que pertenecen a su ecosistema, al grado que la veíamos caer en torno a un dólar con 30, esta mañana rebotando hasta 1 con 40 y síntomas similares en proyectos como Your Finance que visitaban los 18 mil dólares o también en Solidly que en todo caso andaba cercana a un dólar y que esta mañana ha rebotado hasta un 70%. Incluso han colgado en su página web un aviso en el que comentan que dejarán de dar el servicio a partir de este 8 de abril de este año del 2022. Naturalmente tenemos que dar un vistazo a qué ha pasado con el ecosistema de Phantom ya que en apenas un par de días ha pasado de tener 12 mil millones de dólares bloqueados a 7 mil 300 millones. Esto es una caída casi de un 50% y por supuesto hablamos de un número nada despreciable. ¿Qué ha pasado entonces o qué nos trae hasta aquí? Y todo confluye en esta noticia de que Andre Cronje junto a su amigo Antonell se retiran de todos los proyectos Crypto y DeFi que estaban apoyando. Así que en este video vamos a estar analizando este retiro que tanto afecta a Phantom principalmente y si acaso estamos frente a una oportunidad de compra o a una oportunidad de salirnos antes de que las cosas se vuelvan peor. Dicho esto, comenzamos. Me gustaría recordar que nada de lo que yo aquí mencioné es una recomendación de inversión en específico para usted. Debe hacer siempre su propia investigación. Dicho esto, quisiera ponerlos en contexto de lo ocurrido para que sepamos cuál es el impacto de una decisión de este tipo. Antes que nada reconocemos que en cada industria existe una figura representativa, una especie de ídolo en el que todo lo que dice pues realmente se le presta bastante atención y Andre Cronje no es la excepción en el campo del DeFi. Es uno de los hombres que más ha aportado y además creador de protocolos como Your Finance, por ejemplo, que es uno de los protocolos que mejor funciona y que de paso se había incluido al equipo de Phantom también para poder colaborar en su crecimiento y desde luego es algo que toda la industria se lo termina reconociendo bastante. Así que en el momento que han dado un aviso de que se retiran también de proyectos como Phantom y otros proyectos, pues claro que te tiene que llamar la atención y debe crear un impacto en el mundo de las criptomonedas al grado de que Phantom ayer visitaba el dólar con 30 y de momento tiene un rebote bastante tímido, pero entendemos que el temor no ha pasado por completo. Así que a veces la forma en la cual se comunican las cosas es muy importante y quiero traerlos a este tuit de Antonell que es el amigo de Andre con el que han desarrollado proyectos de este tipo desde hace bastantes años y él platicaba o compartía más bien con la industria lo siguiente. Andre y yo hemos decidido que estamos cerrando el capítulo de contribuir al espacio DeFi Crypto. Hay alrededor de 25 aplicaciones y servicios que cancelaremos el 3 de abril de este 2022 y en el segundo tuit agregaba alguno de esos proyectos. Encontraremos tal vez algún conocido como Chainz.org que lo utilizamos para agregar las redes a la wallet de Metamask y agregaba en un tercer tuit lo siguiente. A diferencia de las renuncias anteriores de construir en DeFi Apesta, entre comillas, esta no es una reacción instintiva al odio recibido por lanzar un proyecto, sino una decisión que ha estado llegando desde hace un tiempo, gracias a todos los que nos apoyaron en los últimos años. Y listo, ahí se cierra la comunicación de parte de Antonell. Entonces pongámonos nosotros en el lugar y que incluso lo somos, yo también soy holder de Phantom como muchos de ustedes, que una persona tan importante en el mundo DeFi Crypto venga a comunicar esto de la forma en la cual se comunicó hablando de cierre de proyectos que son 25, las primeras dudas que te surgen, en especial si hay una buena cantidad de capital comprometido, es cuáles otros proyectos se verán afectados, cómo va a afectar eso el crecimiento del ecosistema de Phantom y por supuesto la demanda de su moneda. Naturalmente veremos una caída en todos los proyectos listados. Así que, aparte de esto, agrega una nota muy interesante que deberíamos tener en cuenta. Dice que a diferencia de las renuncias anteriores de construir en DeFi Apesta, esta no es una reacción instintiva al odio recibido por lanzar un proyecto. Esto hace referencia a que André no es la primera vez que se retira del mundo DeFi, ya lo ha hecho un par de ocasiones, incluso DeCrypt pudo conseguir una exclusiva con él donde explicaban más detalles al respecto. Y entre esos detalles, el mismo André se decía cansado y que quería dejar esta industria por todo el odio que se comenta y es que incluso, bueno, hay gente que es muy intensa. Entendemos que se trata de un sector en el cual se juega o más bien se involucra el dinero y mucha gente desarrolla muchos sentimientos hacia el dinero y es lo más importante que tienen en la vida porque han trabajado muchos años por él y por lo tanto les gusta ser muy exigentes en los protocolos en los cuales van a trabajar. Y André criticaba esto desde hace un tiempo. Lo llevó a retirarse un par de ocasiones al grado de que también el cofundador de AAB, que es otro protocolo DeFi, había comentado de que André volvería y lo hizo una vez más. Pero ahora comentan al respecto, Anton, de que en esta renuncia no tiene nada que ver con estas renuncias anteriores, sino que parece que ya se trata de algo definitivo y que básicamente le está cerrando la puerta a una eventual vuelta de estos chicos. Como es natural, esto creó un derrumbe en muchos proyectos. Ya podemos ver nosotros las enormes caídas que han tenido y Phantom no podía quedarse indiferente y por lo tanto han hecho a través de una serie de tweets también su opinión, su declaración de qué se trataba esto. Y comentan que están extremadamente agradecidos con André por todo lo que hizo por las criptomonedas en su conjunto. Sin embargo, Phantom no es y nunca fue un equipo de un solo hombre. Lo dicen con mucha claridad porque vamos, aunque existan algunas figuras que son muy importantes, entendemos que no todo estaba sobre las espaldas del señor André, sino que comenta Phantom que hay más de 40 personas trabajando y que hay una creencia popular de que André era como parte clave o un desarrollador central de Phantom y no es así. Ellos hacen la aclaración de que realmente el papel que tenía André era alguien de panorama general, trabajando en estrecha colaboración con el CEO de Phantom, quien es Michael Cohn, sentando las bases especialmente durante los tiempos difíciles del año 2018. Así que es muy importante la aclaración de Phantom porque al final se pierde como la perspectiva. Hay gente que se deja llevar, digamos, por el determinado líder, que en este caso sería André, y piensan que ya por la salida de él, pues obviamente todo el proyecto se cae. En contra podríamos decir de que hay personas que piensan que Phantom ha crecido mucho gracias a la simpatía de André y el acercamiento que él tenía con la comunidad y que eso ha hecho que Phantom pueda crecer tanto, pero yo no voy mucho por esa línea. Naturalmente también el CEO Cohn también se expresó al respecto y dice lo siguiente que me parece muy importante. Como muchos de ustedes saben, Anton, quien trabaja con André, tuiteó que estaban terminando 25 proyectos. Esto fue mal entendido. Están terminando su participación, pero entregando todo lo que ejecutan a los equipos existentes. Que lo diga el CEO, creo que le podemos dar algo de crédito porque el punto está en que la forma en la cual leíamos en que Anton lo ha redactado es como que, bueno, los proyectos llegan a su final. Incluso en las webs vemos que ya están los avisos de que dichos servicios van a terminar en una fecha determinada, pero Cohn considera de que no es así, sino que ellos se referían solamente a finalizar su participación, pero que todos los archivos, todos los datos, el desarrollo sigue siendo entregado a resto de equipos que quedan. Yo pensaría que eso es lo más lógico. Ya André y Anton se han cansado, por lo tanto ellos dicen esto lo dejamos y ya el resto del equipo, quien quiera tomarlo, lo puede hacer sin ningún problema y tiene todo el sentido del mundo. Los contratos inteligentes, la forma en que todo fue programado, tiene que continuar tal y como está. La cuestión ahora es qué equipo lo va a tomar, quién lo va a tener en sus manos para darle un progreso. Así que de esos 25 proyectos que se han listado para finalizarse, yo me imagino que muchos van a continuar en pie porque los equipos se harán cargo. También Simone Pomposi, quien en este caso es el encargado de marketing y experiencia de usuario en Phantom ha dicho que se ha tratado un mensaje erróneo y que las palabras fueron mal interpretadas y han salido a dar este tipo de aclaraciones como para poder poner las cosas más claras. Desde luego lo ideal sería de que Anton es quien lo haya aclarado y no otras personas, pero de momento va por esa línea y quiero sacar solamente un comentario de parte de uno de los desarrolladores de Your Finance que comenta lo siguiente. Gente enterrando a Your Finance, te das cuenta de que André no ha trabajado en él durante más de un año e incluso si lo hiciera hay 50 personas a tiempo completo y 140 colaboradores a tiempo parcial para respaldar las cosas. Y eso es a lo que vamos. No todo depende de una sola figura y eso nos lleva a en todo caso ver o sacar algunas conclusiones. La salida de André puede en todo caso hundir a proyectos como Phantom y otros similares o acaso nada más se trata de un miedo temporal que está pasando en el mercado. Y a criterio personal yo reconozco mucho todo el trabajo que ha hecho André para el mundo de EFE y su crecimiento. Incluso una figura tan importante como él causaría impacto si no fuera en Phantom en cualquier otro proyecto en el cual se haya involucrado. Porque recordemos que determinadas industrias, empresas, proyectos casi siempre han tenido una figura central que es muy loca, que le gusta salir, pensar fuera de la caja y poder impulsar proyectos en los cuales no se había pensado antes. Y André siempre ha tenido algo de eso y por lo tanto es un valor, es un peso más en cualquier equipo que te ayuda a entender de que están trabajando por una línea completamente rompedora. Ese es un valor que ya no va a estar presente posiblemente en Phantom ni en ninguno de los otros proyectos si André piensa en no volver. Pero más allá de esto, lo que se está construyendo en el mundo cripto no es algo que debería depender de una sola persona. Las ideas rompedoras van a continuar llegando en esta industria, sea para Phantom o para cualquier otro proyecto. En este video en particular hablamos de Phantom y yo estoy convencido que dentro de todo ese equipo hay una gran cantidad de personas que son geniales, que todavía no han tenido tanta voz como la que sí tuvo André y el resto de su equipo más conocido, pero que estoy convencido de que van a estar aportando grandes ideas. Incluso me gustó mucho una frase del cripto analista Chivasac que decía lo siguiente Los proyectos descentralizados dirigidos por figuras de culto con egos inflados tienen riesgos similares a los proyectos centralizados. Él hacía un análisis de lo que había ocurrido en otros proyectos cuando una figura salía acusada de algo o que los abandonaban y el riesgo que había para entenderlo desde el punto de vista de la centralización. Si nosotros estamos poniendo nuestros ojos en una sola figura y en lo que ha hecho prácticamente hacemos de una u otra forma centralizado un proyecto que por naturaleza debería ser descentralizado. Estamos invalidando la propia tecnología de estar intercambiando valor y haciendo procesos sin confianza, necesitando tener la confianza en un personaje determinado. Yo digo no de mérito para nada a André, pero en todo caso pensar que André es lo más importante de un proyecto como Phantom sí sería demeritar a resto de decenas de personas que han estado trabajando ahí atrás. Si me lo preguntan a mí a nivel personal, pues yo voy a seguir acumulando Phantom si nos da incluso unos mejores precios. Para mí no hay ninguna razón de seguir dudando. Como digo, seguro que las ideas de André se van a extrañar. A lo mejor se hubiese avanzado con otra velocidad. No sabemos si bien, si mal, pero eso no quita que los valores que la tecnología desarrollada, que ser un protocolo fuerte haya cambiado. Siempre una salida de un personaje de esta naturaleza es algo que impacta a un proyecto, es algo que no se puede ignorar, pero yo creo que debemos ver un poco más allá, más allá de este miedo temporal que hay en los mercados y que a criterio, insisto, personal, no me parece justificable como para que un proyecto como Phantom vaya a cerrar las puertas con el paso de los años. Así que bueno, mis amigos, esta es mi opinión. Ahora es el turno de ustedes. Me gustaría saber qué piensan en los comentarios. ¿Ven esta caída de Phantom como una oportunidad para acumular más monedas o como una oportunidad para salirse antes de seguir cayendo más y creen que Phantom puede llegar a comprometer su futuro con la salida del señor André? Estaré encantado de leerles en la caja de comentarios y como siempre, los invito a que se suscriban al canal, que activen la campanita de notificaciones y que dejen un me gusta si esta clase de contenido les gusta. Así que nos seguimos viendo en futuros videos.